bienvenidos a otra edición de hilando fino hoy vamos a compartirla con sergio siciliano que fue cuatro años viceministro de educación de la provincia de buenos aires y actualmente es diputado provincial por juntos por el cambio en la provincia de buenos aires hola sergio buen día gracias muy bien sergio vamos a entrar directamente en tema qué está pasando con las escuelas de gestión privada en la provincia de buenos aires y en general en el país están atravesando la peor crisis que tuvieron la creación de las escuelas de gestión privada ante el debate en su momento si podían existir estaba permitido de qué los privados cuando hablamos de los privados hablamos de cualquier tipo de organización que no sea el estado pueda gestionar la educación una vez superados y hoy están atravesando una crisis institucional muy grande porque ante la pandemia que afectó a todos los sectores ante la falta de ingreso de las cuotas de los padres el estado lejos de poder asistirlo como lo hizo tal vez en menor medida con otras industrias a las escuelas de gestión privada las dejó solas no pudieron recibir prácticamente los atr no pudieron recibir ningún tipo de crédito y particularmente en la provincia de buenos aires ese abandono se sintió mucho más porque otras jurisdicciones han asistido con líneas de crédito los han efectuado de algunos impuestos le han tratado de facilitar algunas cuestiones pero en la provincia de buenos aires han quedado solas y ante la falta de ingresos de las familias por razones obvias se vieron dificultadas en pagar las cuotas hoy se les hace prácticamente imposible la oportunidad del servicio educativo Sergio en la provincia de buenos aires sobre el total de la matrícula qué porcentaje representan estas escuelas de gestión privada dependiendo el nivel porque hay niveles que tiene más o menos pero oficiales son más o menos entre 35 el 37 por ciento son cinco mil quinientas instituciones de gestión privada en toda la provincia de buenos aires ahora me pongo a pelearte un poco no este y por qué el estado tiene que que darles una ayuda porque tiene que ayudar a las escuelas de gestión privada al estado en la provincia de buenos aires en la ciudad de buenos aires en el país porque bueno hay dos principios fundamentales uno que tal vez tiene que ver con la garantía constitucional que tiene que ver con la libertad de enseñanza y aprendizaje con lo cual el estado por por derecho constitucional tiene que garantizar que haya oferta de gestión privada en todo el territorio nacional ese es un principio que está garantizado en la constitución y se tiene que garantizar esa libertad esa libertad de las familias de poder elegir qué escuela mandar a sus hijos y esa libertad de los docentes en parte en educación de poder educar en esos contextos pero sin irnos a algo tan abstracto que parece si bien es un derecho sin irnos a algo constitucional algo práctico en la provincia de buenos aires como muchos puntos del país la oferta de educación privada es subsidiaria de la oferta de gestión estatal quiere decir que en muchos lugares la matrícula que absorbe la gestión privada no la absorbe el estado por distintos motivos por imposibilidad de construir escuelas porque no sería estratégico construir escuelas porque no hay terreno por los motivos que fuera es subsidiaria con lo cual si hoy muchas de estas escuelas que están a punto de cerrar jardines nivel primario secundario cierran el estado no tiene forma de ofrecerle a la comunidad educativa una vacante para su hijo para marzo del año que viene llevaría por lo menos cinco o diez años poder generar escuelas más o menos de las mismas condiciones en estos territorios teniendo que expropiar teniendo que tomar terrenos o espacios que hoy no están disponibles entonces hay dos cuestiones una que tiene que ver con un principio muy valioso pero que tal vez a veces la gente no lo logra no lo logra identificar pero después hay otro que tiene que ver con la con la practicidad hoy si cierran esas escuelas los chicos se quedan sin garantizarse el derecho a la educación y me parece que eso es lo más grave o sea lo que vos estás diciendo es que muchos municipios de la provincia de Buenos Aires inclusive también podemos hablar de la ciudad de Buenos Aires donde la participación de la matrícula es mitad y mitad ¿no? 50 gestión estatal 50 gestión privada si estas escuelas cerrasen la escuela de gestión estatal no podría absorber esa cantidad de matrícula o sea no tendría lugar para estos chicos eso es lo que estás diciendo en la matanza por ejemplo o en Morón, Moreno son distritos donde prácticamente en las zonas donde más se han urbanizado digamos donde más población hay porque no podríamos poner a la matanza por ejemplo en todas las mismas condiciones tal vez hacia el tercer cordón o hacia más el fondo digo tenés terreno pero hacia la parte más cercana al centro de la matanza no tenés terreno para construir escuelas del estado nosotros recordar que en el plan de jardín pedíamos a los intendentes que nos garantizaran ciertos espacios y lamentablemente no existían no los tienen ni los municipios ni los tiene el estado provincial tal vez lo tiene algún privado pero bueno eso congeniar una venta o una estropiación o lo que fuera no es algo inmediato la matrícula se va dando se va cubriendo entre las dos cuestiones por eso también nosotros cuando hablamos de gestión privada la gente a veces automáticamente lo relaciona con un privado que está buscando un fin de lucro la gestión privada también son aquellas escuelas de cuota cero o de cuota muy parecido a cero donde finalmente no hay un fin de lucro y tal vez es una asociación de docentes o de padres que crearon esa escuela para poder ofertar en determinado lugar por ejemplo una escuela secundaria recorrí muchos lugares de la provincia de Buenos Aires donde había una única escuela y esa escuela era de una asociación de padres que no querían que los hijos viajaran 10, 15 kilómetros a otra escuela entonces generaban una escuela tal vez en la biblioteca o en la biblioteca bueno esa escuela hoy está en riesgo de cierre absoluto porque son las que no tienen el subsidio son las que no tienen ayuda y algo que debatíamos mucho en estos tiempos las escuelas de cuotas más altas que son tal vez lo que uno más identifica como privado son las que no necesitan ayuda justamente porque esos cobran la cuota y tienen un nivel de cuota mucho más alto que los costos y pueden cubrirse el problema son aquellas escuelas de cuotas más bajas que atienden a la población más vulnerable que probablemente con gran esfuerzo paguen esa cuota para poder conseguir y garantizar la vacante de sus hijos Sergio, la verdad que así como lo estás explicando vos realmente suena bastante irrazonable no ayudarla inclusive por un momento saquemos la cuestión educativa saquemos la cuestión educativa que por supuesto es central pero saquémosla, hagamos ese ejercicio finalmente son pymes ¿no? finalmente son 200.000 familias que trabajan en la gestión privada en este tipo de escuelas con lo cual serían 200.000 puestos de empleo que también se ven afectados en esto ¿vos crees que hay algo de prejuicio ideológico acá? porque vos presentaste un proyecto de ley con respecto a esto en la provincia de Buenos Aires yo creo que sí y te cuento además el proyecto de ley cuando yo veo en marzo que esta situación se venía y yo sabiendo cómo venía la estructura de costos y cuánto podían aumentar para el año 2019 cómo venía desarrollándose el tema de la cuota me comunico con el ejecutivo le digo va a haber este problema anticipemos no y hagamos algo y más yo tenía más claro los números de ese momento porque venía de gestionar cuatro años en el sector hablo con diputados del oficialismo le digo miren presenten un proyecto ustedes porque sabía que iba a tener más fuerza si lo presentaban un diputado oficialista yo les hago el trabajo y se los paso porque no me importaba a mí ser bandera de esto ni hacer política si lo vamos viendo va a venir el ATR que todavía no habían surgido entonces eso lo va a resolver bueno esperamos a ver si el ATR realmente resolvía y después me dijeron no va a venir una ayuda del gobierno provincial el gobierno provincial anunció un préstamo que le adelantaban sueldos que adelantaban parte del subsidio que después iban a tener que pagar primero que no creo que nadie lo pueda pagar porque finalmente vos no es que aumentas más ventas y tenés más ingresos en el mes de noviembre por más que te dejaron abrir la escuela con lo cual hay un desconocimiento cómo funciona la matrícula pero por otro lado le dieron proporcional al aporte que recibían ¿qué quiere decir? aquellas escuelas que tal vez reciben más aporte recibían más ayuda y aquellas escuelas que recibían cero pesos no recibían nada primero que hay un gran desconocimiento del sistema de cómo funciona el sistema educativo y particularmente el subsistema de gestión privada y segundo ahora que ya tiene media sanción la ley y en esto también es importante aclarar porque vos decís ayuda bueno la ayuda económica es plata que sale del Estado que sale de todos nosotros pero para que la gente entienda no estamos hablando de unos números que la provincia de Buenos Aires o el Ministerio de Educación no puede afrontar estamos hablando de menos del 1% del presupuesto total que tiene para la educación el Ministerio de Educación estamos hablando menos del 20% de lo que se gasta en un mes en la dirección de gestión privada con lo cual son números más que razonables para poder ayudar con lo cual si la ayuda se puede dar si el instrumento legal lo tienen y no lo quieren hacer evidentemente hay una intención de que estas escuelas cierren y tratar de estatizar o generar este conflicto en el sector de gestión privada o sea que lo que van a originar es una tremenda catástrofe en el sistema eso es lo que se va a generar digo en el sistema educativo en general no en el de gestión privada en todo el sistema y yo no descarto que muchas de estas escuelas que vayan a cerrar por esto que charlábamos al principio de que no hay otras escuelas para abrir de acá a marzo se terminen estatizando o se busque un modelo de estatización o un modelo con algunos sindicatos para tratar de generar cooperativas de trabajo y que los docentes se queden con esas escuelas ni siquiera los docentes con algunos sindicatos que dicen representar docentes de gestión privada se queden con estas escuelas yo espero que no y ojalá me equivoque pero lamentablemente uno empieza a mirar un poquito más allá y estas cosas ya pasaron Bueno, vos me decís Sergio entonces que el proyecto tiene media sanción tiene media sanción de senadores ya hace casi dos meses estamos esperando que por lo menos lo traten ni siquiera que lo voten favorablemente porque si lo trataran todos los bloques de oposición desde Juntos por el Cambio y algunos otros llegamos a tener la mayoría en el recinto pero el problema es que no lo ponen en tratamiento para que justamente no podamos votarlo por la mayoría simple que se necesita Bueno Sergio entonces lo que tenemos que hacer es hacer fuerza difundir esto no porque se trate de escuelas de gestión privada o estatal sino porque estamos hablando del sistema educativo en su conjunto y de los graves perjuicios que va a traer a todos nuestros chicos esta situación así que Sergio te acompañamos lo difundimos y muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Irando Fino gracias a vos Ale por el espacio y por siempre tratar los temas de educación importarte estas cosas hasta la semana que viene gracias a vosotros CC por Antarctica Films Argentina